Lo importante es participar. A menudo repetimos y escuchamos esta frase casi sin pensar en lo que significa, ¿verdad? ¿Por qué es importante participar? Para empezar, participar es importante para ser ciudadana y ciudadano. Sin participar quizás solo somos personas que compramos cosas, que trabajamos o que estudiamos. No nos preocuparía tanto nuestro barrio o el resto de personas, injusticias como las guerras o la corrupción o en general lo que sucede en nuestro mundo. Nos faltaría algo fundamental para involucrarnos con la sociedad. Podemos decir incluso que participar es una responsabilidad. Además, vivimos en una democracia. Si la democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo tiene el poder, ¿cómo puede haber democracia si no participamos? Eso es democracia. Nuestra participación es necesaria para que podamos llamar así a este sistema de gobierno. También podemos verlo desde el otro lado. ¿Te imaginas que no pudiéramos votar o formar parte de una asociación? ¿Te imaginas que estuviera prohibido? Esto pasaba hace poco en España realmente y todavía sigue ocurriendo en otros países. Participar es una responsabilidad pero también es un derecho. Es un derecho que tenemos que agarrar bien fuerte. Como derecho está escrito y reconocido en muchas leyes y tratados internacionales. Por ejemplo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el artículo 23 de la Constitución Española. ¿Sabes? Participar también es como una escuela. ¿Lo habíais pensado alguna vez? Imagina que haces voluntariado o que estás en un partido político. Si participamos, aprendemos más sobre lo que nos rodea el voluntariado o la política. Entendemos mucho mejor la situación porque tomamos parte más en ella. Le dedicamos tiempo, leemos, escuchamos, hacemos actividades. Quizá no estamos en un aula del colegio, del instituto, pero estamos aprendiendo. Participar también nos sirve para conectar con otras personas. Al participar tenemos que conocer a las personas, participar en las reuniones, a veces enfrentarnos a conflictos, discutir y tener opiniones diferentes, cuidar a las personas y en resumen relacionarnos con ellas. Participar nos sirve así para que las personas en general nos conozcamos y nos unamos. Como tendremos que aprender y escuchar a otras personas, participar nos ayuda a abrir la mente. Tendremos que aprender a acceder con algunas cosas, aceptar que otras personas tienen otra forma de pensar. Quizá descubriremos cosas nuevas que nos gustan o aprenderemos a aceptar cosas que antes nos producían rechazo. Fijaos, participar es importante también porque nos ayuda a motivarnos. Imagina que trabajas en un sitio y jamás te consultan tu opinión sobre nada. A menudo esto nos lleva a pensar que no tenemos valor en ese lugar. Cuando puedes aportar tus ideas y si tienen en cuenta, tus ganas de estar y aportar crecen. Además, cuando participas te sientes más parte del lugar donde estás, del trabajo, del centro educativo, del barrio o de la asociación, por ejemplo. A eso le llamamos identificación. Si participas y tienen en cuenta tu opinión, el mundo tendrá un poquito más de ti, estará adaptado e incluso pensado para ti. Si tú no opinas o no aportas, es posible que las cosas no salgan como a ti te gustaría, porque eres tú quien puede expresar y defender mejor cómo quieres el mundo. Cuando participamos se tiene en cuenta nuestra visión. Y por último, acabamos con la idea fundamental. Cuando participamos, cambiamos el mundo. La participación nos ayuda a mejorar la sociedad, el barrio, la asociación, la calle, el pueblo o la ciudad donde vivimos. Tienes un gran poder. Aunque no te lo creas, algunos días tu participación lo transforma todo. Así que en resumen, ¿por qué es importante participar? Para ser ciudadano o ciudadano. Es una responsabilidad. Es la base de la democracia. Es un derecho. Está escrito en muchas leyes. Es también una forma de aprender, una escuela. Entendemos mejor el mundo gracias a la participación. Nos ayuda a participar, a conectar y a unirnos con otras personas, a abrir la mente, a motivarnos, a identificarnos y sentirnos parte. También se tiene en cuenta nuestra visión. Y también, por último, porque cambiamos el mundo.